Entonces, pues vamos a, de acuerdo a la programación, le vamos a dar la palabra a Alberto Mendoza y a Nelly Cepiayú, de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayú, que les van a hacer su intervención sobre el tema de territorialidad wayú. Muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos indígenas que se encuentran en este foro, un saludo también a todas las personas asistentes. Vamos a tocar el tema de los territorios de los pueblos indígenas. Nosotros venimos en representación de la Asociación de Autoridades Tradicionales, Zulibu, Laglayu, que traduce en español el legado de nuestros ancestros. Bueno, primeramente, la realidad me ha mostrado que muchos de los pueblos indígenas de Colombia hemos sido afectados por diferentes actores, actores como cual, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el gobierno con sus diferentes instituciones, así como también la explotación y exploración de los recursos naturales. Todas estas condiciones y estas intervenciones de parte de los diferentes actores han vulnerado lo que son los territorios indígenas. Primero vamos a definir lo que es el concepto para nosotros, los indígenas, lo que es territorio. Bueno, en nuestra visión indígena, la tierra y territorio son conceptos que se relacionan entre sí. Para los pueblos indígenas, el territorio es el lugar donde satisfacemos nuestras necesidades espirituales, culturales, sagradas y nos organizamos políticamente. ¿Por qué espirituales? En el caso de nosotros, los guayú, nosotros siempre mantenemos un contacto con nuestros antepasados. Aunque hayan fallecido, nosotros siempre tenemos contacto con ellos a través de sueños. En nuestros territorios, nosotros hacemos uso de las prácticas, tradiciones y costumbres de nuestra etnia y nos organizamos políticamente. Cada pueblo indígena en Colombia, en todas partes del mundo, en su territorio se organizan políticamente. La tierra, para nosotros los indígenas, no es un bien material, sino un significado de contenido espiritual. Para nosotros los indígenas, la tierra es el generador de la vida. En ella se encuentran dependientes los recursos naturales, desde las especies más pequeñas hasta las especies más grandes. En ella se encarnan nuestras almas, las plantas, los animales, los lagos, los ríos y todos los recursos naturales que en ella se encuentran. La tierra nos proporciona poder, energía y continuidad. Nosotros los indígenas defendemos nuestras tierras muy celosamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ellas. Nuestra existencia y nuestra vida dependen de nuestra madre tierra. Que si no es bien cuidada nuestra existencia como pueblos indígenas, corremos el riesgo de desaparecer. Ahora también vamos a mirar el concepto de lo que es territorio para las personas que no son indígenas. Como decimos nosotros, los huayú, los alíjuna. La concepción que tienen los alíjuna o personas que no son indígenas es que la tierra es material, un bien que produce nada más, un bien de contenido económico y no tiene nada que ver con la espiritualidad. El territorio para el Estado es un espacio de soberanía jurídica, un lugar en donde se aplica el sistema normativo colombiano. Por eso, para el Estado, la tierra es un asunto de negocio. La tierra se vende, se arrienda, se hipoteca y se gana dinero para salir de la pobreza. Este concepto es totalmente contrario al nuestro. Vender la tierra es sinónimo de desaparición. La tierra indígena no se vende, no se regala. La tierra indígena nosotros la hacemos respetar y la defendemos. Por eso es que nosotros venimos resistiendo de diversas formas en todas las partes del mundo. Consideramos que no hay ninguna región en el mundo en donde los pueblos indígenas no estén luchando por el derecho a su territorio, a su ambiente, a su cultura, sus bosques, sus aguas, su salud, su educación y por su autodeterminación. Si nosotros somos capaces de ejercer nuestros derechos colectivos en nuestros territorios, entonces podemos garantizar nuestra vida como pueblos indígenas. Con esta introducción hacemos, seguimos con el señor Alberto Mendoza, el compañero Alberto Mendoza, que nos va a hablar sobre territorio Wayú como arraigo y desarraigo. El territorio Wayú como sinónimo de poder no se entiende como ese poder avasallador. Es la posibilidad que tiene la familia de expandirse en un territorio sin causarle perjuicio a nadie. Dentro de su territorio ellos se sienten poderosos porque pueden tener la cantidad de hijos, la cantidad de mujeres, todos los animales que quieran y no va a haber ningún problema porque la limitación de la tierra le podría tener, traer problemas con el vecindario como es común entre los arijunas. Los Wayú no acercamos el territorio. El territorio siempre está abierto y la extensión está delimitada por algunos accidentes geográficos, árboles de larga vida y en algunos casos se siembran puntales como el puy que se da por allá, el trupillo o madrinas que son unos puntales más gruesos. La posesión del territorio se da por familias, las cuales a su vez conforman los clanes. Le estoy explicando esto porque nosotros los Wayú en ciertos momentos somos incomprendidos, lógicamente no, si no saben, no conocen cómo funciona nuestra familia, nuestra forma de ver las cosas, seguramente vamos a ser malentendidos a la hora de tener alguna relación con nosotros. El arraigo del Wayú con su territorio es profundo, ya lo decía la compañera, por el aspecto espiritual. La posesión del territorio Wayú se puede sustentar con los cementerios. es ahí que el contacto permanente del Wayú con sus ancestros, con sus difuntos, hace que el territorio sea profundamente arraigado y por eso es que no se vende el territorio. ¿Cómo haría un Wayú que vende su territorio para vender sus muertos? Eso jamás se ha visto en nuestra etnia. donde hay un grupo familiar Wayú, ahí cerquita está su cementerio. Wayú sin tierra no es Wayú. No tiene descanso, no tiene tranquilidad hasta que no encuentra un pedazo de tierra donde vivir tranquilo. Pero no todo dentro de los Wayú es paz y tranquilidad. Nosotros también vivimos los problemas, casi todos los problemas que se han expuesto acá. La penetración del narcotráfico, el paramilitarismo, la penetración de la institucionalidad, todo eso le ha traído problemas al pueblo Wayú. El pueblo Wayú está dividido en dos partes, el territorio. Son los territorios resguardados que tienen títulos dados por el Estado y los territorios no resguardados. Resulta que cuando se habla de los Wayú todo el mundo piensa que están en los territorios resguardados, pero por ejemplo en el municipio de Rihuacha la gran mayoría de los Wayú están en los territorios no resguardados y en este momento es difícil que el gobierno ni siquiera dé ampliación de los resguardos. Cuando allá en Rihuacha especialmente tienen una delimitación por la carretera que va de Rihuacha a Valledupar y la carretera que va de Rihuacha a Santa Marta. Es como un triángulo que está configurado por la otra carretera que viene de la mina del Cerrejón hacia Santa Marta. Ahí hay un triángulo donde el mismo municipio de Rihuacha no conoce la cantidad de familias, no sabe el número de familias que hay ahí. Cuando se hizo el último proceso del censo al DANE no le interesó censar las comunidades que están por fuera de los territorios resguardados. Por eso es que ese número de familias está indefinido. No se sabe cuántos guayú conforman o están ubicados en el municipio de Rihuacha. Eso no es importante para la institucionalidad. no reciben recursos de transferencia y la inversión estatal allí es nula. Se habla de que las enfermedades como la tuberculosis están erradicadas de Colombia. No es sino que penetremos allá en las comunidades indígenas y verá que prontico nos damos cuenta de que todavía ya es una enfermedad que está diezmando nuestras comunidades. El desarraigo de las comunidades guayú se ha dado por la penetración del narcotráfico porque nosotros no podemos desconocer que el narcotráfico también ha penetrado las comunidades indígenas y se ha encontrado allí con algunos líderes inescrupulosos que de alguna manera le han hecho saber a ellos cómo hacerse a la tierra. Lógicamente no es difícil porque los guayú no escrituran las tierras. Los territorios resguardados les decía antes perdón los no resguardados están avalados solamente por los cementerios pero qué puede importarle un cementerio a un arijuna le deja el cementerio en un cuarterón de tierra y el resto le saca sus escrituras y se han visto casos como ahora en la comunidad de la Macoya donde aparecieron unos títulos a favor de unos arijuna y ya los guayú estuvieron que salirse de ahí pero cuál es la razón la construcción del puerto de la empresa mpx una empresa brasilera que va a iniciar la explotación en el sur de la mina del cerrejón tenemos el caso de la comunidad de apunimana la comunidad de apunimana fue absorbida totalmente por la parte urbana de Rihuacha ellos han sido invadidos por los arijuna y el gobierno municipal ha protegido a los invasores les ha dado escritura de sus tierras porque esas tierras son baldías no tienen dueño de nada ha importado que la autoridad se haya ido a quejar porque no lo han escuchado tenemos el problema de la comunidad de sajecito una parte la invadieron y la otra la autoridad está en proceso de venderla porque dijo que iba a correr la misma suerte que ocurrió apunimana y que corrió la comunidad de Potomana la comunidad de Potomana está en en la por la tierra costera de Dibacha donde está localizado el faro le dejaron ocho metros por cuatro lo que normalmente tiene un lote allá para una familia cualquiera a la señora y hasta el cementerio están a punto de invadir salud es lo único que ha quedado por fuera por ahora de la de la invasión de los arijunas entonces todos estos son problemas agudos para las comunidades indígenas entonces han quedado como aquí miramos hace un rato presentaron un plano de Colombia y la guajira se ve ahí como un paraíso no tiene ningún tipo de problema pero si los guayú también están sufriendo el problema de desplazamiento y son desplazados en su propio pueblo no hay mayor afrenta para un guayú que mirar aún mayor en la mendicidad y esos son cuadros que en este momento estamos viendo en todavía todavía no hay un límite en la ciudad de Rivacha que se pueda decir hasta aquí va a crecer el municipio de Rivacha en este momento hay una problemática con la laguna de oxidación y lo que se prevé es que alrededor de unas 10 12 comunidades se deben desplazar de ahí porque ya empezaron las excavaciones para construir la laguna de oxidación y quien va a vivir alrededor de una podredumbre de ese tamaño para donde van a acoger esas comunidades la consulta previa fue un saludo a la bandera porque es que nosotros no estamos en contra del desarrollo eso sería una utopía pero hay que tener en cuenta nuestra cultura es lo que nosotros estamos pidiendo porque dependiendo de quien tenga el territorio se hacen los procedimientos legales porque con los guayú no se puede hacer así se valen de la ignorancia pero la ignorancia a favor de los arijuna no es que los guayú no sepan simplemente de que hay una normatividad dentro del pueblo guayú que no es nada comparado con los arijuna y mire se está hablando en estos momentos de de la violencia que hay en Colombia y como está haciendo el gobierno para resolver ese problema a las familias que han sufrido ese flagelo eso es una novedad entre los guayú se ha venido resolviendo ese problema ancestralmente a través del diálogo y la concertación se llegan a acuerdos y se indemnizan a las familias por llamarlo de alguna manera que han sufrido algún tipo de problema con otras familias solo hoy vienen a tener en cuenta esos aspectos porque eso viene derivado de allá de las comunidades indígenas pero que va a hacer el estado con las comunidades indígenas ahora que se que la guajira ha quedado casi que adjudicada en un 100% para exploración y explotación de minerales el problema que se ve venir allá es gravísimo porque van a haber conflictos internos por el territorio porque donde consigan algo de mineral que van a hacer con la comunidad que está allí los guayú no tienen una dimensión del valor del dinero porque ellos no están acostumbrados a tratar con el dinero a comprar a vender uno que otro animalito para resolver problemas minúsculos pero llegan a ofrecerle varios millones de pesos que para ellos son unas cantidades de dinero exorbitantes pero que para quien ofrece es algo minúsculo y ellos con tal de no tener problemas se van a desprender de esas tierras para donde van a coger hay que reconocer como decía antes que hay algunos líderes inescrupulosos que se están prestando para la penetración de las comunidades pero si esos líderes no se le brindara el estado la protección porque si se la brinda porque ellos son los que le están dando la posibilidad de hacer con los guayú lo que siempre han querido hacer hay otro problema grave y es la fundación de una escuela de policía en el municipio de aurivia esa escuela de policía está patrocinada por la embajada de los estados unidos no han dicho con claridad cual es la finalidad de esa escuela nosotros sabemos que es penetrar a los guayú porque si no se conoce si un policía no conoce el idioma no conoce el guayunay no tiene como entenderse con los guayú pero conociéndolo fácilmente maneja las cosas es un problema gravísimo porque hay un problema de empleo como en todos los municipios del país y hay ahora una discusión porque casi todas las familias quieren tener un un familiar o un hijo policía mire usted después que los guayú no compartían ese tipo de situación dentro de poco tiempo seguramente en dos o tres años habrá ya un gran contingente de guayú manejando las situaciones en todo el departamento de la guayú con los mismos guayú con unas o sea no se puede predecir lo que puede pasar alrededor de las comunidades guayú con esto quiero dejar por concluida nuestra ponencia no sin antes agradecerle a ustedes por su atención y a las instituciones que han tenido bien organizar este evento pero sobre todo invitarnos a nosotros a hacer este tipo de denuncias muchas gracias gracias a continuación tiene la palabra Guillermo hayar yu él es el coordinador de la comisión de apoyo de la junta mayor autónoma de palabreros quienes fueron los que jalonaron la iniciativa de convertir a los palabreros en un patrimonio intangible de la humanidad que estuvo lugar hace pocos meses en nombre de la cultura le ofrezco un afectuoso saludo a todos los presentes y también a la a todos los miembros de la ANUR miembros organizadores de este evento que lo consideramos de gran importancia para el encuentro y el encuentro entre nosotros mismos en la planteación de nuestras circunstancias sociales en cada una de nuestras singularidades culturales como coordinador de la comisión coordinadora del proceso organizativo de palabreros hemos tenido una experiencia en todo el territorio ancestral guayú y también en el territorio venezolano el proceso organizativo de palabreros surgió como una respuesta a una reflexión interna a una necesidad urgente dentro del pueblo guayú más allá de la frontera entre Colombia y Venezuela surgió no bajo el concepto de resistencia indígena no bajo el concepto de de rescate no bajo el concepto de lucha indígena surgió bajo el concepto de reafirmación étnica de decir aquí estamos vivos culturalmente eso es lo que nosotros planteamos con un número significativo de palabreros para reflexionar en todo el territorio ancestral guayú pero sobre todo sobre todo con la intención de fortalecer esa gran singularidad que ha tenido históricamente el pueblo guayú para conservar hasta este momento valores culturales fundamentales que le ha permitido entrar en el diálogo respetuoso con las demás culturas del mundo y sobre todo con la cultura mayoritaria en la república de Colombia y la república de Venezuela durante el proceso organizativo con los palabreros donde se realizaron donde hemos venido realizando círculos de la palabra con la participación de miembros de la comunidad en lengua materna encontramos que era necesario fortalecer cinco manifestaciones que están asociadas a la aplicación del sistema normativo guayú aplicado por el palabrero ellas son la lengua materna la espiritualidad la organización social la concepción del territorio y la economía tradicional con ello sustentamos nosotros un plan especial de salvaguarda que fue aprobado por el consejo nacional de patrimonio del ministerio de cultura de colombia a través de la resolución número 2733 igual hicimos una postulación ante la unesco para su inclusión dentro de la lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad ello nos permitió hacer visible esa manifestación singular dentro de nuestra etnia guayú nosotros hablamos desde la sinceridad cultural nosotros en este momento y hablando del pueblo guayú en general más allá de colombia y venezuela hablamos de que nosotros estamos en una situación grave grave dentro de la comunidad guayú donde hay un alto grado de deterioro de la cultura la culturización pero sobre todo de la penetración de grupos religiosos que ha deteriorado la espiritualidad guayú y nosotros tenemos más de un siglo de estar penetrados por la religión católica a través de los internados indígenas ante la mirada desprevenida de la cultura mayoritaria podemos afirmar que la cultura guayú aún conserva sus valores culturales y como grupo numeroso tanto en colombia como en venezuela conserva intacta su cultura eso eso es la percepción que existe en forma generalizada pero lo cierto es que nosotros estamos en una situación difícil como pueblo guayú lo decimos por la fragmentación en la organización social del pueblo guayú la pérdida de la espiritualidad y sobre todo de la lengua sabemos la importancia de la lengua para interpretar los propios significados e interpretar el mundo cultural guayú nosotros dentro de esa sinceridad y la forma en como nosotros somos vulnerables en este momento y por eso somos presa fácil ante todas las propuestas que se realizan desde la república de colombia y la república de venezuela para deteriorar en gran medida la cultura guayú nosotros en ese en este proceso organizativo podemos nos atrevemos a decir de que más del 95% del pueblo guayú en general son católicos el resto está dentro de inscritos dentro de los grupos religiosos y el resto está dividido entre lo de derecha y lo de izquierda y en nuestra comprensión como guayú no existe lo de derecha y lo de izquierda prueba de ello es lo que está sucediendo en el lado venezolano donde los que son chavistas los que son de izquierda consideran que los hermanos guayú los otros que son de derecha son escuálidos y no entra en nuestra comprensión y allá no hemos decidido y cuál es la manera guayú y cuál es la manera de garantizar la vida cultural de la etnia esa es una realidad y partimos de esa sinceridad con nosotros mismos donde en la cultura hemos abandonado los ejes fundamentales que garantizan la vida cultural como lo es la autoridad moral del palabrero del que es una autoridad moral dentro de la cultura y también lo de la mujer que es la experta religiosa que es la visionaria espiritual y que la religión católica nos la satanizó con el nombre de piache y con piache la estamos reconociendo hasta nosotros mismos como guayú para satanizarla y la hemos perdido y si nosotros en todo el pueblo guayú existen cinco o seis mujeres o utzo es mucho entonces por eso hemos querido reafirmar exaltar esa singularidad especial y la importancia que tienen para la conservación de la vida cultural de la etnia como es la figura institucional del palabrero y de la mujer o utzo que a partir que la mujer o utzo cumple unas funciones de gran importancia porque son las que conocen los secretos mágicos de las plantas medicinales pero sobre todo la mujer la mujer guayú a través de cinco funciones como es la de o utzo que es la experta religiosa la mujer que es la madre tejedora a través de la que es la ceramista pintora a través de la que es la madre formadora a través de esas funciones la mujer garantiza la educación dentro de la cultura hoy en día nosotros como pueblo guayú nos sentimos abandonados espiritualmente por la función y la el protagonismo que han tenido nuestras mujeres hoy en día y sobre todo en el lado venezolano donde la mujer ha tenido un protagonismo que ha abandonado la educación y ese es uno de los mayores problemas que nosotros tenemos como pueblo guayú la mujer está asociada a la tierra dentro de la cultura la pertenencia a un territorio se determina a partir de la existencia del y que es un principio o unidad o primaria que está asociado a la mujer por eso existe la palabra que es la madre el territorio está asociado a la mujer a la permanencia de la cultura la mujer hace parte del segundo principio del sistema normativo guayú porque tiene un carácter sagrado dentro de la etnia el primero es el valor sagrado de la vida y ella es la segunda por ser generadora de vida en ese sentido y desde la concepción mitológica la mujer está asociado a ma que es la gran madre y huyá que es el gran padre o el que llueve como seres mitológicos están nos garantizan la vida la vida cultural desde ahí nos explica explicamos nuestra existencia y tanto huyá está asociado a la condición masculina del hombre y más está asociado a la mujer es en ese sentido que nosotros hoy en día estamos afrontando grandes dificultades porque no tenemos la capacidad para definir y direccionar nuestro futuro a partir de la cultura a partir de esa gran singularidad que nos ha permitido sobrevivir a nuestra manera donde en el diálogo respetuoso con las demás culturas nosotros hemos tomado los elementos de la cultura occidental para fortalecer la propia hoy en día estamos viviendo una situación difícil que es la fragmentación de la organización social wayú la fragmentación de los núcleos familiares donde estamos entre nosotros mismos como wayú expulsándonos uno con el otro generado promovido por la asignación especial de recursos para resguardo del sistema general de participación esa es una realidad que nos ha permitido dividirnos como familia y en ese sentido nosotros somos vulnerables en el momento de hacer la consulta previa y la exploración exploración explotación del territorio y es una realidad que estamos viviendo nosotros a quienes miramos como responsable nosotros señalamos como responsable al ministerio del interior y de justicia pero primero nosotros reconocemos que nosotros somos responsables también como wayú porque también dentro de los liderazgos que se han promovido y colocamos como un ejemplo lo que sucede en Venezuela donde la mujer ha tenido un mayor protagonismo se han promovido un liderazgo que ha abandonado completamente la concepción cultural nosotros sabemos que a partir de la cultura es que nosotros aclaramos el pasado aclaramos el presente y aclaramos el futuro eso no está sucediendo entre nosotros como pueblo wayú de ahí que la exploración en el territorio para nosotros es es lo hemos visto como una oportunidad que nos ofrece el estado para garantizar una comodidad de vida perdimos perdimos la concepción de que el territorio es un bien colectivo nosotros hoy en día estamos mirando el territorio como una propiedad privada que merece ser explotada incluso hasta en el lado venezolano no está ahí no está delimitado nuestro territorio y en ese sentido nosotros perdemos la noción de la cohesión social entre familia y somos vulnerables que incluso para la presencia de fuerzas de fuerzas irregulares y de narcotraficantes paramilitares en el territorio ha sido fácil porque la fragmentación de los núcleos familiares y de nuestra organización social ha sido fácil de que una persona ajena a la cultura se instale en el territorio y adquiera alianzas incluso matrimoniales con nuestros hermanos Wayú lo cual permite de que esa persona incluso cualquier miembro de la etnia lo defienda como parte también de la familia desconociendo de que es paramilitar o narcotraficante porque en el territorio hay dificultades también económicas la subsistencia de los Wayú es difícil en el territorio por eso somos vulnerables a todas estas propuestas que se promueven desde el estado colombiano y del estado venezolano y desde cualquier instancia en procura de aprovechar el territorio hemos perdido la concepción del territorio como un bien colectivo es ahí donde nosotros hablamos desde desde los significados desde los desde las voces de nuestros mayores de los que aún permanecen en el territorio que es una necesidad de nosotros reafirmarnos culturalmente realizar una reflexión interna para fortalecer el sistema normativo Wayú de fortalecer los verdaderos jefes en los en las comunidades porque para efectos de el aporte de del sistema general de participación hay un registro en el ministerio del interior de unas autoridades que no son reconocidas dentro de la comunidad pero que están ahí para efectos de gestionar esos recursos y también sabemos que dentro de la comunidad hay jefes familiares reconocidos en las comunidades que no están dentro de la lista del ministerio del interior y ellos no tienen acceso a eso y tanto el manejo y la corrupción política que existe en el departamento está creando conflictos dentro de las comunidades esa es una realidad que nosotros no podemos desconocerla y es por eso que nosotros en el sano orgullo de pertenencia queremos fortalecer esas manifestaciones cinco manifestaciones que están asociadas a la aplicación del sistema normativo y que nosotros podamos decidir al lado de nuestros mayores al lado de los jefes familiares que cada uno de las familias tiene entonces donde en el lado venezolano se desconoce completamente la la figura del palabrero y también la de un jefe familiar allá los voceros y líderes de organizaciones son los que deciden por los intereses de la comunidad ese es un problema grave y desde ahí que entre Colombia y Venezuela se esté sobre todo del lado venezolano esté solicitando de que el sistema normativo guayú también tenga efectos en el lado venezolano por la unesco para ofrecerle apoyo fortalecer esa manifestación y todavía aún más solicitan que sea la sabiduría guayú la que sea declarado como patrimonio también inmaterial de la humanidad para hacerlo visible y fortalecerlo bien hasta aquí comparto con ustedes una experiencia de un proceso organizativo desde la figura institucional del palabrero dentro de la etnia guayú muchísimas gracias le damos la palabra al doctor Gabriel Muyuy Hakana Mejoy que él estuvo durante un tiempo vinculado a la defensoría del pueblo como defensor delegado de minorías étnicas pueblos indígenas y minorías étnicas y actualmente está a cargo del programa presidencial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas bueno muy buenas tardes para todos y todas expreso mi agradecimiento a los organizadores de este seminario al ANUR y demás instituciones por invitarme a participar de este diálogo esta mañana cuando llegué acá a la sala escuché y me llamó poderosamente la atención el mensaje que nos expresó el doctor Evelio Daza el secretario de gobierno del departamento del Cesar Colombia es un estado social de derecho él nos dijo de manera muy contundente en donde definitivamente la razón de ser del estado y sus instituciones es el ciudadano es la persona humana es el colombiano es la colombiana y en el tema que me corresponde quisiera agregarle un tema o resaltar más bien un tema que también hizo referencia el doctor Evelio esta mañana Colombia en el 91 fue reconocido como una nación multietnica y pluricultural antes la constitución anterior Colombia no había sido reconocido como tal por la constitución anterior pero en el 91 la democracia y los representantes de la constituyente hicieron o dieron ese importante paso hemos vivido 91 2011 20 años de vigencia de la constitución del 91 y creo hoy escuchando al doctor Evelio más escuchando las otras presentaciones esta mañana y esta tarde que lo que el estado colombiano y los colombianos adolecemos es la adecuación institucional al espíritu y alcance de la constitución del 91 la no adecuación hace que estemos como estamos no solamente en el tema del derecho a la tierra y el territorio sino en muchos otros temas en el tema indígena y en el tema étnico uno observa y lo digo puesto la camiseta de la institucionalidad colombiana puesto la camiseta hoy de una institución nueva del gobierno como es el programa presidencial para el desarrollo interal de los pueblos indígenas lo que uno observa es que después de 20 años y lo digo con el mayor respeto a las instituciones y colegas funcionarios o servidores públicos aún el estado colombiano sigue trabajando con el mismo aparato institucional e insisto con el mayor respeto con las mismas personas con todas las limitaciones que hay como que si no hubiera pasado nada en el 91 y así si es muy difícil seguimos con los aparatos perdónenme que diga tan claro viejos mientras los actores enemigos del estado andan con aparatos modernos y así si es muy difícil ahí tenemos todos las instituciones los colombianos porque finalmente los colombianos definen la democracia tenemos que tomar en serio para adecuar la institucionalidad esa introducción que no la tenía prevista pero repito me llamó mucho la atención lo que el doctor revelio dijo 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 y creo que ese es un fuerte llamado a la atención a las instituciones a los servidores públicos y por supuesto a las organizaciones sociales y a todos los ciudadanos en relación en relación al tema quiero tocarle en el tiempo indicado cuatro punticos con la anuencia de todos ustedes de las organizaciones permítanme usar el tiempo indicado dos o tres minutos para comentarles un poco de la entidad a la que estoy vinculado hoy y luego sí el segundo punto hablar del tema del derecho a la tierra y territorio de los pueblos indígenas en el cual quiero comentar algunos datos referirme qué pasa con el reconocimiento formal y real de los derechos de los pueblos indígenas qué sucede con la garantía real y efectiva de esos derechos en nuestro país y acá especialmente en la región aunque mi planteamiento es más general para el país pero por supuesto quiero anotar con los conocimientos también modestos limitados que tengo lo que pasa acá en la región y finalmente comentarles algunas sugerencias de trabajo que entre todos debemos impulsar para garantizar efectivamente ese derecho formal y real que se ha reconocido en relación a esto que ya lo comenté perdón un momentico antes Colombia como ven en el mapa según constitución del 91 somos una nación multiénica y privacidad ya lo anoté en Colombia se ha reconocido 102 pueblos indígenas de los cuales en la región del Caribe son perviven 11 pueblos históricos milenarios milenarios y que a veces me da la impresión que los no indígenas caribeños no conocen muy bien porque no se han acercado hay también un trabajo que hacer tenemos que trabajar hacia la interculturalización de la sociedad colombiana por favor revisemos la política de programas para indígenas para negros como diciendo ustedes allá nosotros acá necesitamos programas políticas y programas de interculturalización de la sociedad colombiana que nos conozcamos creo yo que a veces se presentan conflictos y desconocimiento real de los derechos porque no nos conocemos son pocos los colombianos que conocen el profundo mundo y la profunda riqueza del mundo cultural indígena pero también somos pocos los indígenas que hemos tenido la oportunidad de conocer la sociedad colombiana y cómo funciona la institucionalidad del Estado colombiano porque no ha habido oportunidades miren en Colombia a través de convenios con las universidades públicas y algunas privadas en los 20 años últimos hemos logrado alrededor de 500 indígenas profesionales en distintas ramas de la ciencia me pregunto dónde están dónde están en qué instituciones públicas están en las localidades en los departamentos de las naciones con lo cual no quiero decir que lo indígena necesariamente tiene que ser manejado por lo indígena reconozco muchos no indígenas que han hecho una gestión de promoción y defensa fundamental importantísima de los derechos indígenas tenemos tenemos que conocernos tenemos que interculturalizar la sociedad colombiana cientos pueblos indígenas datos del DANE del 2005 millón 387 pueblos indígenas 3.4% por supuesto son datos generalmente que no son exactamente correspondientes a la realidad ya lo decía el compañero Guayú en la Guajira en el censo del 99 y en el 2005 muchas familias no fueron censadas y eso tiene implicaciones en la política pública Colombia según datos últimos 735 resguardos indígenas de los cuales muchos están acá en el Caribe en Córdoba el territorio del pueblo Senú el territorio del pueblo en Veracatío todo lo que es Tierra Alta Puerto Libertador San Jorge lo que es Atlántico la región de Tubará acá en Bolívar creo que no hay un territorio o si reconocido les cuento una anécdota por allá en el 2000 en el año 2000 se adelantó en Colombia un proceso de capacitación de alcaldes de Colombia en ese tiempo estaba en una labor en un convenio de SAV y Unión Europea y en uno de esos talleres que hizo por acá en el Caribe un alcalde y yo preguntaba ¿qué pueblo indígena existe en Bolívar? y un alcalde dijo gracias a Dios no tenemos presencia de pueblo indígena me llamó mucho la atención lo que dijo ese alcalde y me quedó grabado en la mente lo que dijo ese alcalde 735 resguardos indígenas que constituye el 29% del territorio nacional algún alto funcionario de tiempos atrás dijo que los indígenas en Colombia éramos terratenientes somos dueños porque soy indígena del pueblo inga de Putumayo somos dueños y yo hago parte de un resguardo en mi pueblo que es de 125 hectáreas y somos 8 mil indígenas en mi pueblo somos entonces dueños de alrededor de 30 millones de hectáreas del territorio nacional ahora veremos qué pasa con esa gran extensión territorial que es propiedad colectiva que el Estado ha reconocido formalmente e incluso realmente territorios donde hay una gran riqueza de biodiversidad también ya lo dijeron y hoy intentan mucha gente incluso instituciones de dialogar porque están las riquezas allí antes no importaba y bueno ahí dice amplio reconocimiento formal y real de derechos colectivos fundamentales colectivos integrales comentando un poquito sobre el programa un minuto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su vicepresidente Angelino Garzón tomaron la decisión política de crear una nueva entidad a nivel presidencial y es el programa presidencial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas fue creado por el decreto 4679 en diciembre del año 2010 a nivel presidencial existen seis programas presidenciales los cuales tienen la función principal de reforzar la acción institucional del estado colombiano ninguno de los programas reemplaza en nada ni para nada las competencias de las entidades competentes como el ministerio interior o el ministerio de educación del campo de educación etcétera tiene la tarea de potenciar a través de asesoría a través del impulso de iniciativas a través de seguimiento y acompañamiento de los procesos el vicepresidente de la república a veces dice que los programas dentro del gobierno son una especie de ONG cuando llama la atención a las propias entidades del gobierno y del estado etcétera esa es la entidad hace mes 15 días asumí la dirección de este programa y estamos arrancando el trabajo a fondo hay algunas iniciativas que vamos a impulsar aprovecho para decirles que el programa está al servicio y va a estar al servicio de las autoridades indígenas de Colombia por supuesto en la región del Caribe las instituciones que trabajan con los pueblos indígenas para promover y garantizar sus derechos ahí estaremos pendientes pasemos sigamos 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 vamos a entrar ahí a veces la gente se complica mucho la vida aunque entiendo perfectamente que hablar de los derechos de los pueblos indígenas es complejo trabajar también es complejo quiero decir algo aquí también con el mayor respeto a los colegas antropólogos y es para las instituciones a veces creen que el tema indígena es un asunto de los antropólogos y no es así el tema indígena hoy por hoy en el marco de la constitución del 91 implica un trabajo interdisciplinario interagencial interinstitucional porque los derechos colectivos y fundamentales son integrales y a veces uno observa que el tema de las competencias dificulta el trabajo coordinado entonces es fácil hacer un estudio o un trabajo doctoral en la academia si entendemos que hay tres pilares fundamentales que soportan todos los derechos de los pueblos indígenas y eso son lo que está ahí en la pantalla el derecho a la identidad cultural el derecho a la tierra y territorio territorio concepto que incluye el derecho a la tierra y el derecho a la autonomía como pueblos derecho a la identidad cultural que no se puede reducir a la práctica de usos y costumbres ni siquiera a la uso y práctica del idioma propio ni mucho menos a las características físicas de las personas indígenas o de los pueblos sino que va mucho más allá como lo ha establecido el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en el artículo primero es la conciencia es la memoria histórica y la conciencia que radica en cada miembro de un pueblo y en el pueblo en sí esa es la identidad cultural por supuesto los únicos y costumbres en parte es derecho a la autonomía que no se puede reducir solamente a reconocer la autoridad indígena el derecho a la autonomía implica o contiene tres grandes pilares cuatro grandes pilares importantes que a veces uno observa en la práctica que hace falta explicar y que hace falta de la institucionalidad indígena asumirlo como tal autonomía el derecho a la autonomía implica o garantiza el derecho a gobierno propio en sus territorios pero que pasa en la práctica los alcaldes se intrometen los gobernadores de partidos se intrometen los operadores de justicia se intrometen y todo el mundo se intromete los actores armados al margen de la ley y también los regulares del estado se intrometen todo el mundo se intromete y entonces la autoridad indígena no puede actuar el otro componente es el derecho al desarrollo propio este tema de los planes integrales de vida no es un asunto que me guste o no me guste señores alcaldes señores gobernadores señores servidores públicos y amigos todos es un derecho fundamental establecido en la normatividad internacional y en la normatividad nacional constitución y normas reglamentarias el otro elemento el otro pilar de la derecha de la autonomía es el derecho a administrar justicia que implica toda una responsabilidad de hermanos guayú y hermanos indígenas que escuchan este seminario a través de los medios que están en conexión y el otro es el derecho a la consulta previa libre e informada que no nada más ni nada menos según la las decisiones de la corte constitucional el derecho fundamental a ser sujetos colectivos de derechos y de decisión sobre lo cual no me quiero extender porque no es el tema específico de esta pequeña charla y el derecho a la autonomía es un es el derecho es un derecho fundamental como lo dice ahí y ustedes saben qué significa derecho fundamental según la constitución política del 91 además es un derecho colectivo en Colombia se reconoce como territorios indígenas o reservas indígenas o resguardos indígenas o los pueblos indígenas defienden el territorio ancestral sobre lo cual habría que trabajar hacia un esclarecimiento de tipo formal porque no existe hasta donde hemos podido revisar es un derecho integral que articula a los demás y a la vez es transversal porque soporta la garantía de los otros derechos como lo explicaban en otras palabras los hermanos Guayú y la hermana Guayú tiene un profundo sentido espiritual más allá del tema del aspecto religioso más allá del aspecto religioso muy interesante mirar por ejemplo el estudio en el contexto global que hizo en los años 70 o 75 el señor Alfonso Martínez miembro del grupo de trabajo sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas usted lo puede encontrar en la página de Naciones Unidas ese documento de un estudio de los indígenas del mundo que sienten que piensan cual es la situación que no es diferente a lo que se siente y se piensa en los pueblos indígenas de Colombia y en Colombia el estado colombiano como ya lo comentaba ha reconocido formal y de manera real el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas los relatores especiales de indígenas para de Naciones Unidas que han visitado Colombia tanto Rodolfo Estaban Javen como James Anaya han dicho que Colombia es un estado líder en el reconocimiento formal nosotros no tenemos problema para firmar cualquier tratado en eso somos líderes y yo tuve la experiencia de ser senador o legislador durante dos periodos y algo que me pude dar cuenta en ese tiempo es que somos muy hables para sacar leyes así sea púbitrazo limpio todo lo arreglamos con normas sacando leyes o decretos o sea por ese lado estamos bien tenemos la constitución artículo 63 artículo 286 cuando dice las entidades territoriales del estado colombiano son municipios departamentos y los territorios indígenas eso falta reglamentar tenemos el artículo 330 muy importante muy importante pero igual tenemos leyes como la ley 160 cuyos artículos 81 82 83 si no estoy mal fueron reglamentados por el decreto 21 allí dice claramente y aún es vigente indica cómo proceder para solicitar la constitución saneamiento ampliación de territorios indígenas bajo la figura jurídica de los resguardos indígenas ahí está claro en eso creo que más claro lo que está el problema no es normas problemas otro tenemos el decreto 1397 que crea la comisión nacional de territorio y justo ayer y anteayer estaban los dirigentes indígenas de colombia en bogotá trabajando la política revisando la política de tierra y territorio y allá hay compañeros del caribe de la sierra nevada de córdoba en bogotá y hoy estaban me imagino que ya terminan la sesión a veces terminan tarde sesión conjunta con las instituciones competentes del estado colombiano concertando la política del derecho a la tierra y territorio sobre todo en términos de garantía esperamos que esta vez hayan avanzado como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos en la mesa nacional de concertación tenemos la ley 599 del 2000 artículo 1337 ley que aprueba el código penal anterior en donde tipifica como un hecho punible la ocupación indebida la ocupación indebida de un resguardo indígena de un territorio indígena pero oigan y eso sería bueno tener en cuenta en la en el proceso de discusión de la ley de víctimas y restitución de tierra y sobre todo en el decreto ley que habrá que construir y consultar a lo largo enche el país desde los indígenas miren no hay un caso no sé si aquí hay algún amigo de la fiscalía general de la fiscalía general de la nación o amiga no hay un caso en colombia que alguien haya entablado una acción legal penal ante la fiscalía sobre ocupación indebida de resguardo indígena o de territorio colectivo porque también lo tipifica como tal para los territorios colectivos afrocolombianos nadie ha colocado una acción legal penal contra los paramilitares sobre ese tema o contra la la guerrilla la FARC del ELN en esta región o de las BACRIN o de los narcotraficantes o de los que fomentan proyectos sin consultos pero las leyes están allí yo a veces digo que no hay que aprobar más leyes más normas hay que aplicarlos pero en Colombia somos interesantes los colombianos tenemos una característica cultural interesante para que se cumpla una ley entonces tenemos que aprobar otra ley ley de acción de cumplimiento de otra ley eso no uno no entiende tenemos pero esa es la cultura nuestra ya lo dije en lo formal 735 resguardos 29% somos dueños vuelvo y aquí hablo y preciso hablo como indígena en este puntico somos dueños de casi 30 millones de hectáreas del territorio perdón del suelo pero ya nos explicaban que significa el concepto territorio que va mucho más allá del concepto de tenencia de tierra y ese fue un tema crítico en el debate en la constituyente y una de las razones por las que no se ha logrado reglamentar lo ordenado en el artículo 329 la constitución o sea expedí la ley orgánica de las entidades territoriales por el tema de las entidades territoriales indígenas es una de las razones se han presentado 20 proyectos de ley si no estoy mal hasta la fecha desde el 91 y ninguno ha prosperado y una de las razones es por eso pero ahí dice somos dueños del suelo más no del subsuelo la constitución las constituciones políticas no solamente de Colombia casi en general del mundo los recursos del subsuelo se reservan los estados como propiedad por lo tanto son administradores por los gobiernos tampoco del subsuelo todo el espectro electromagnético en la constitución política dice que le corresponde manejar el estado y por eso para acceder a alguna parte del espectro hay que pedir permiso hay que pedir licencia al ministerio hoy de los TIC pero de todas maneras hemos avanzado pero que pasa con la garantía y goce efectivo de los derechos como lo ha dicho la corte constitucional en repetido que no basta el reconocimiento formal y la entrega real material incluso del derecho al territorio a la tierra y al territorio en este caso a los indígenas no basta por una parte que ocurre según datos del planeación nacional en el proyecto de plan de desarrollo que está en discusión en congreso el 25% de la población indígena aún no tiene garantizado el derecho a la tierra y territorio y entre ellos está acá en el caribe por ejemplo los ETN o chimilas históricamente reconocidos ubicados en el parque de la arena requieren han solicitado ampliación de territorio los yupas en el Cesar han solicitado insistentemente porque algunas de las comunidades están restringidos en unas porciones muy limitadas de tierra 25% estamos hablando de alrededor de 350 mil indígenas de Colombia no tienen un pedazo de tierra garantizado y si el territorio es transversal es fundamental ahí tenemos una gran falencia la institucionalidad de esta colombia especialmente las instituciones competentes un momentito por favor hay un fenómeno que aquí lo han dicho y que yo lo he venido llamando hace ya varios tiempos en Colombia se está se ha presentado el fenómeno de la desterritorialización no basta que el Estado le entregue el título la resolución de resguardo a una comunidad indígena el Estado no puede quedarse solamente en esa parte para decir que ya garantizó el derecho al territorio implica otras cosas más como lo dijeron esta mañana hay el fenómeno de desterritorialización de muchos pueblos por lo que allí dicen por el fenómeno de desplazamiento forzado en Bogotá aún hay varios hermanos y hermanas del pueblo cancuamo de aquí de Cesar desplazados de su territorio hay varios guayú también desplazados fuera de su territorio ya lo han dicho acá y ese fenómeno es en todo el país desafortunadamente hay un problema de migración según mis datos empíricos sobre los que hay que hacer un estudio y espero este año lograr hacer el estudio a nivel nacional con la ayuda de OIM ayuda técnica de OIM Colombia según mis datos empíricos sumando así al ojo casi el 12% de los indígenas están fuera de su territorio no necesariamente desplazados por conflictos según ley 387 por el fenómeno de la migración mi pueblo nosotros somos 28 mil indígenas en Colombia de los 28 mil aproximadamente 9 mil están fuera de nuestro territorio fuera de su territorio territorio que eran antes nuestros hoy están en manos de otros ya le dije 125 hectáreas para 8 mil indígenas ese resguardo de mi pueblo allá en mi municipio ocupación indebida de los territorios por el narcotráfico por actores armados ¿verdad? eso ya se ha dicho repetidamente a lo largo del día de hoy y en muchos otros el fenómeno de la colonización no tanto como en la década del 60 70 pero sigue dándose por ejemplo en la Amazonía colombiana está llegando mucha gente al interior por el boom que han dicho sobre todo en el departamento de Guainía de las minas de oro ahora está yendo mucha gente a los llanos orientales porque todo el mundo se ha enterado lo de los grandes bloques petroleros entonces la gente buscando oportunidad de trabajo y de progreso campesinos y ciudadanos de las ciudades y de otros están yendo para allá va a haber un fenómeno de colonización no programado no controlado pero va a haber y los indígenas y cuanes de los llanos orientales que es una mayoría no están ni enterados fenómeno de la colonización proyectos y megaproyectos aquí ya se ha dicho creo que ahí tenemos que tomar cárter del asunto el modelo de desarrollo y el derecho al territorio el modelo de desarrollo alguien lo mencionó esta mañana creo que fue ahí hay un tema los indígenas de América Latina han lanzado un nuevo paradigma frente al tema del desarrollo desde Bolivia y desde el Ecuador y lo han incluido en la constitución de ellos ellos están hablando de la del modelo de desarrollo para el bien el paradigma del bien para el buen vivir comunitario y en Colombia desde el año 90 estamos hablando de los planes integrales de vida y que creo que el Estado colombiano poco a poco y la sociedad colombiana ha ido entendiendo y esperamos que eso se vuelve en política pública y finalmente si eso es si hemos avanzado en términos reales formalmente y realmente pero tenemos estos problemas los dueños no pueden disfrutar de su de su derecho están fuera cada vez más presionados por distintos factores y siendo ricos en su territorio porque están las riquezas estratégicas para el desarrollo agua bosques aire hay una situación de extrema pobreza eso no tiene sentido entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que corregir? las instituciones gracias las instituciones tanto del orden nacional como del orden departamental como del orden local porque el Estado es uno solo y cuando hablamos de derecho que el Estado garantiza es todo pero también la cooperación yo vengo diciendo en el tiempo que llevo en el cargo cooperación sí pero que sea con el criterio de una cooperación horizontal de trabajo hombro a hombro cooperación sí pero que sea con el criterio de una coherencia ética y política no hay tinto gratis dicen algunos no hay tinto gratis y entonces los pueblos indígenas tienen que estar muy pilas con el tema de la cooperación y con eso no quiero decir de ninguna manera cuestionar a nadie en particular el tema de la cooperación pero hay que cambiar la metodología de trabajo desde la cooperación y desde la institucionalidad porque la verdad es que hemos derrochado mucha plata en muchas cosas y lo que está quedando es en papel en buenos documentos pero la gente está peor y quiero hacer una afirmación como gobierno como institución ya lo he hecho en otras partes en otros espacios como esto miren la institucionalidad no indígena del Estado colombiano desafortunadamente ha fracasado en la atención y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y alguien me dijo en la semana pasada en Bogotá en un evento interesante de los militares bueno y en qué sustentaba para yo decir eso que me parece que le parecía demasiado fuerte yo sé que es fuerte y yo le decía mire la corte constitucional lo ha dicho en sus sentencias especialmente en la T-025 y en los autos especialmente el auto 04-2009 pero también lo ha dicho los pronunciamientos de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas también lo ha dicho los estudios del BID pero más que lo que han dicho estas instituciones y personas estudiosas de nuestro país la cruda realidad de nuestros pueblos indígenas lo dice todo hay una situación de empobrecimiento que raya con la dignidad cultural de nuestros pueblos a tal punto que la corte ha dicho 34 pueblos indígenas en riesgo de desaparición física y cultural y de ellos están acá en el Caribe y muchos de los amigos del Caribe ni siquiera se han enterado y eso que la corte consideró quedó corto porque hay pueblos que no están mencionados en el auto 04 que habla 34 pueblos y el año pasado tuve la ocasión de acompañar en un trabajo junto con la CNUR o con la CNUR acompañando el tema del auto 04 muchos funcionarios como es un tema indígena no van pesa las invitaciones y pesa la orden judicial de la corte por eso yo he venido diciendo ahora tenemos que pedir al procurador general de la nación que actúe porque no podemos permitir negligencias tenemos obligaciones tenemos deberes y no debe ser de cualquier manera es que voy porque me tocó eso se escuchó el año pasado tenemos que corregir ahora este año y los próximos tiempos en la construcción del plan de salvaguardia el año pasado fue programa nacional de garantías ahora tenemos el deber a nivel nacional especialmente donde están esos 34 pueblos y otros como en el Arauca los Hino y los Macaguanes que la corte sacó otra sentencia a final del año pasado tenemos que ponerle cuidado entonces punto número uno implementación de un plan nacional de ordenamiento territorial creo que es fundamental y eso nos corresponde o corresponde a los propios pueblos indígenas pero también a la institucionalidad competente que poner orden porque si no hay orden todo mundo entra todo mundo manda menos los dueños colectivos que son los indígenas en sus territorios segundo garantizar efectivamente el derecho fundamental a la consulta previa libre informada ya lo dije es parte del derecho a la autonomía como pueblos y que es nada menos nada más un derecho fundamental que garantiza ser sujetos colectivos de derecho y de decisión hoy no es correcto no es legal de ninguna manera que se tomen decisiones unilaterales sin la presencia y participación de las comunidades indígenas interesadas en política pública o en programa o en cualquier cosa yo vengo diciendo y vamos a impulsar si la institucionalidad no indígena fracasó cuál será la alternativa que los propios sujetos de derecho lideren los procesos si ahí fracasan también o fracasamos como indígenas habrá que volver a la época de los misioneros que los misioneros manejen las cosas indígenas o entregar a una multinacional que maneje las cosas indígenas pero yo tengo la esperanza y la certeza que los propios sujetos de derecho tal vez podamos en el marco del Estado Social de Derecho y de la Constitución Política del 91 podamos avanzar en el mejoramiento de las Constitución y la garantía y el ejercicio de los propios derechos apoyo y acompañamiento al proceso de construcción y consulta previa del decreto ley sobre víctimas del conflicto y la restitución de tierras este es un tema muy importante aquí esta mañana se habló bastante en el avance de la aprobación de la ley general podemos llamarse así de víctimas y de restitución de tierras en la que el gobierno nacional en cabeza del señor presidente pues está en una decisión absoluta de sacar adelante los colombianos han escuchado y hemos escuchado la posición del señor presidente y del señor vicepresidente encargado de toda la política de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios en Colombia y todos los que estamos en estas funciones públicas pues estamos empeñados en que eso sea así pero en materia indígena y en materia afro en atención al derecho a la consulta previa hay que adelantar un proceso especial y hay un acuerdo metodológico que estamos a punto de arrancar a lo largo y ancho del país y acá en el Caribe se va a desarrollar una serie de actividades en la que esperamos todos participemos en la construcción participativa y consulta del decreto ley sobre la atención a las víctimas del conflicto y de restitución de tierras en esta región y en todo el país es un trabajo ardo que nos va a ocupar de aquí a diciembre del presente año esperamos que quede bien y ese quede bien va a depender mucho de nosotros o sea de todos nosotros ese es un tema prioritario si hablamos de garantía de tierras concreción e implementación del programa nacional de garantías en el marco del 0-4 del auto 0-4 el año pasado se avanzó hasta las reuniones macro regionales está pendiente la reunión nacional en Bogotá se ha venido anunciando que va a ser a final de este mes creo que va a ser un poco más adelante con la participación de 100 306 indígenas de Colombia de los 102 pueblos con voz y voto pero se anuncia que van a llegar mil indígenas de los 102 pueblos a Bogotá para sentarse de tú a tú como dicen en el Cauca de autoridad para concertar el programa nacional de garantías que en todas palabras es la política pública para los próximos años yo creo que va a ser un hito histórico esa reunión que está pendiente de realizar en donde se definirá el programa nacional de garantías ahí hay unos temas que tienen que ver con aspectos estructurales estructurales y va a depender mucho de la flexibilidad que tengamos todo el mundo a veces me preocupa la no participación por ejemplo del sector privado en estos procesos las empresas tienen mucho que ver con la garantía de derechos aunque es claro que es el Estado el que garantiza los derechos la sociedad civil tiene mucho que ver por esa visión diferente que tenemos sobre el desarrollo mientras aquí decía alguien creo que la compañera Guayú el territorio tiene un sentido espiritual para otros es un sentido tiene un contenido material de producción etcétera hasta en eso tenemos que poner de acuerdo porque si no somos una sola nación somos un solo país somos colombianos pero con diversidad cultural distintas visiones entonces tenemos que poner de acuerdo tenemos que debatir y llegar a un pacto social, cultural político, económico ahí hay un trabajo muy importante pendiente y sobre todo lo que habrá que implementar entonces allí los invitamos a que participemos de una u otra manera en la finalización de esa tarea y finalmente construcción e implementación consultada y conceptada en los planes salvaguarda para los pueblos indígenas en altísimo riesgo de extinción física y cultural acá en la región los CETN están allí en el auto 04 los Chimilas pero también los Emberacatío de Tierra Alta Córdoba pero también en los Guayú ahí hay un trabajo inmenso que hacer y si los planes salvaguarda logramos concretarlo entre todos bien como debe ser más allá de incluso de lo que la corte ha indicado en sus textos en sus pronunciamientos y sus órdenes estos pueblos sobrevivirán y entonces podemos hablar que estamos en un Estado Social de Derecho en una acción multiénica y pluricultural por lo demás pues seguiremos escribiendo muchas cosas interesantes publicando cosas interesantes pero probablemente los pueblos seguirán improvisando y eso es lo que no queremos lo que yo no quiero como indígena lo que no quiero hoy como funcionario público del equipo de gobierno lo que queremos es meter el hombro para que las cosas mejoren apoyar para que las cosas mejoren esperamos lograr eso muchas gracias por la invitación y la atención gracias